Tienes que prender todo eso ¿Y ya le hay o nada? Ya A ver Ramiro, me puede ayudar a ponerlo con los guantes bien difícil Si, con guantes difícil Tiene que hacer Por acá Ahí solo jalas aquí y tú los socas como tú quieras Ramiro 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 Bueno, al menos nosotros dimos completo Si Para dormir de regreso, lo que tuvieron Si, pero desde hoy había policías aquí Y teníamos miedo de venir Nos regresamos Después de a Joaquín, démosle Y no nos dijeron nada, pero Aquel sí llamadito nos hizo Porque también nos parábamos de lejos Y nos hizo Yo sabía Se va y nos pone al otro lado de la calle A esa chiquitilla que andaba poco Andaba Es que allá ha venido demasiado Hay un montón de gente Cuatrimotos Dile que la suba hasta arriba Dile que la suba hasta arriba Subila hasta arriba la pata Eso, eso Para abajo Para abajo Para abajo Despacito Suelta 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 Y aquí viene a esperarlo ahora Y a esto también lo descubrieron A ellos ¿A ellos lo descubrieron también? No Es que yo creo que son Estaban más acá Si Si Me vale bien ir registrando todas esas motos Me vale bien ir registrando todas esas motos Yo te vi de esto y no lo puse Porque dije yo Para arriba así Mira está con su mochilita también ya Por un maricón Jajajaja Se la vino por un maricón para su mochilita y otro Me vale ¿No puede ver qué es lo que pasa? No Oigan Lo es que ya no, me gusta mucho la vacación A las de la boda El 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 Tu de Banao y andas ya Tito, no se de que, pero de trabajar en la casa. Mira esa roja que bonita, una honda, por eso es nuevo. No lo voy a apretar. No lo voy a apretar. Yo creo que sería mejor. No lo voy a apretar. No lo voy a apretar.